No le digas a nadie que tú y yo nos vimos anoche Porque lo que es prohibido no se atrapa más Si te cruzo en la calle haces que no me conoces Pero cuando estás conmigo a ti te gustan más Quiero repetirlo mami, no importa tu novio a ti Si te vienes pa' casa es fácil, yo quiero tenerte aquí Quiero repetirlo mami, no importa tu novio a ti Si te vienes pa' casa es fácil, yo quiero tenerte aquí Baby Si preguntas no tenemos na' que ver Porque ella tiene novio y no tenemos que esconder Ella me habla claro cuando me quiere comer Yo no me aguanto su boca aunque ella tenga mujer Contigo yo me escapo, baby en tu curva yo derrapo Yo no tengo capa pero por ti me vuelvo capo Es que algo tiene tu chapa que me atrapo Matemos toda la gana en tan solo un rato Módelame, módelame como a ninguno, baby Y dale hasta abajo que ese flow me tiene crazy Y mañana por la mañana mamacita No le digas a nadie que tú y yo nos vimos anoche Porque lo que es prohibido nos atrapa más Si te cruzo la calle haces que no me conoces Pero cuando estás conmigo a ti te gustan más Quiero repetirlo mami, no importa tu novio a ti Si te vienes pa' casa es fácil Yo quiero tenerte aquí Quiero repetirlo mami, no importa tu novio a ti Si te vienes pa' casa es fácil Que yo quiero tenerte aquí, baby Es que no me importa hacer trampa Tengo lo que te falta Te juro me vuelves loco cuando te muevo y ma' Cuando tengo que irme y me pides que me quede Apaga el phone hasta que salga el sol Yo no sé si lo nuestro es amor Pero si es escondida es mejor Apaga el phone hasta que salga el sol Yo no sé si lo nuestro es amor Pero si es escondida es mejor Quiero repetirlo mami, no importa tu novio a ti Si te vienes pa' casa es fácil Yo quiero tenerte aquí Quiero repetirlo mami, no importa tu novio a ti Si te vienes pa' casa es fácil Que yo quiero tenerte aquí, baby Baby, es muy fácil, yeah Night skin, baby First world, yeah Uh, uh, primer mundo